Dulce María acaba de desenmascararse como el personaje león en el reality show, ¿Quién es la máscara? Este proyecto trajo de vuelta a la actriz y cantante a la pantalla mexicana tras mantenerse resguardada durante casi dos años en casa en medio de la contingencia sanitaria y también para cuidar su embarazo que inició con la pandemia. La cantante de 35 años dio a luz a María Paula en diciembre de 2020 y con su flamante maternidad Dulce María ha reflexionado sobre su evolución emocional ahora que su familia ha crecido. En charla con Infobae México, la ex rebelde contó, a propósito de ¿Quién es la máscara? ¿Cómo lograr despojarse de ella retóricamente hablando para tener una vida más honesta y auténtica? En su mayoría por diferentes motivos muchas veces usamos una máscara, a veces consciente o inconscientemente o por necesidad, pienso que al ser un personaje público, se tienen que ver bien, siempre estar sonrientes, estar como que todo está perfecto, deja tú las máscaras de los filtros, las operaciones, contó la también compositora. Me refiero a esa máscara de aparentar como que todo está bien, y ahorita con las redes sociales nos pasa a todo el mundo, no en el medio, sino en general. En la vida, en el mundo, subes tus mejores momentos, los filtros, dar esa cara, en realidad no precisamente, es lo que está pasando en tu vida completamente, pienso que para quitarnos la máscara es difícil, porque necesitas confiar en los demás, tienes que aceptarte como eres, y decir tengo esta vulnerabilidad, tengo estas debilidades, tengo estas fortalezas, esta soy yo. Y aceptarte orgulloso por la vida, agregó. Sobre Leona, el personaje a quien dio vida durante varias semanas en el programa dominical de Televisa, Dulce María hizo una analogía con lo que un gran felino representa en el imaginario popular, del que pocos esperan verle vulnerable. Algo de lo que dije al final del programa, es que a la gente justo no le gusta que seas tú mismo, no le gusta que seas tú, porque se trata de que esperan de una leona, todo como arrasador, y de pronto cuando ves una leona vulnerable pues a lo mejor no te gusta ver lo que esperas. Lo digo en general, en la vida, es difícil, da miedo quitarte la máscara, porque a lo mejor no te aceptas, no muestras lo que tú realmente eres, porque a lo mejor no es lo que la gente espera. Lo más valioso del mundo es ser tú mismo seas como seas, defender tus ideas, amarte, respetarte, defender lo que sientes, lo que eres. Y quienes estén contigo son las personas que tienen que estar ahí y los que no, mejor que ni estén. Con composiciones propias y luego de un largo periodo de preparación, la recordada Roberta Pardo de Rebelde, acaba de lanzar su álbum Origen, con el que buscó independencia musical y retomar sus raíces. Tuvo mucho que ver con quitarse las máscaras, con atreverse, con ser lo que tú eres, y este disco Origen, que salió el 22 de octubre, para mí es eso. Un disco sin máscaras, con puras composiciones mías, estoy levantando la voz con cosas lindas. Tardo mucho porque es mi primer proyecto independiente. En realidad yo quería ser libre, tener mis tiempos y sacar mis cosas con más libertad. Tuve que hacer un acuerdo con la disquera para poderlo sacar de manera independiente y eso tardó para que fuera legal y no hubiera ningún tema. Porque no, es que yo, me quisiera ir a otra disquera ni tuviera problemas, sino un rollo más personal y existencial que otra cosa, por eso tardó tanto tiempo, contó la cantante que espera realizar presentaciones en concierto en 2022, además de sumarse a los proyectos que ya prepara RBD.